Morrocollera Pasa como tres kilos y no utiliza cartera Porque así sería más kilos lo que carga esta coplera Muchos se meten conmigo al verla se desesperan En una parranda criolla De la gente arismendeña Un hombre me la pidió Ay camarita pero en manera grosera Le dije yo se la canto a todo aquel que la quiera La única condición que la bailen sin flojera Porque este golpe salió, es pa' gente parrandera Vamos a bailarlo a todos, esta es la morrocollera Hay un morrocoy de apure que le dio una tembladera Cuando vio a la morrocoya quedó con la lengua afuera Bailándola, zapateándola le empezó una cojeadera Que tuvo que arrinconarse en una silla de madera La morrocoya siguió pegada de una talanquera Con un viejito bailando que tenía una gritadera Un tercai quiso hacerlo En una fiesta veguera Como no sabía hacerlo Levantó una polvareda Pero llegó una tortuga más rápido que ligera Que salió corriendo al patio y le pegó una manguera El polvo se fue aplacando pa' que la gente siguiera Emparranda o si bailando hasta que le amaneciera Un día en San Juan de los Morros En tardes de coleadera Por la morrocoya mía Se formó una zapablera Por culpa de un borrachito que subió las escaleras Y se montó en la tarima con una manoseadera Lo agarraron entre cuatro pero si ustedes supieran Era el dueño del parrando que agarró una borrachera Allá en Colombia señores Otra voz de nuevo esperan Walter Silva y Juan Farfán Ya tienen una ternera Copleros de allá y de aquí Verán la morrocoyera Porque la parranda es buena Para unir nuestras banderas Prepárense bailadores Los copleros y copleras Yo me voy bien tempranito Pa' estar entre las primeras A orillas del río Arauca Les tengo una verdadera Esta morrocoya mía Cuando andaba de soltera Llegó un caimán bien pasado Y le peló la lia entera Y eso que también le dijo Para que no la mordiera Cuando le pegó el mordisco El bicho salió en carrera Porque se quebró los dientes De una forma ruda y fiera Ya con esta me despido Honestamente y sincera De que pronto nos veremos Y si ustedes consideran Un aplauso pa' los músicos Otro pa' los que vinieran Un aplauso pa' mi patria Otro a la morrocoyera Me despido y bendiciones Pa' mi gente parrandera Viva Dios, viva el folclor La música llanera